La parte de vía, luego van hacia la silla platonal, esto demuestra cómo interactúa el gastón y con la venta de los vehículos. Luego se va a mostrar cómo se toma una rotunda, en qué sentido se quieren hacer entre cada uno de los actores o de los distintos historios de la vida pública. Para luego retomar, por una fase cortada, que ahí viene el concepto de utilidad y de señores de la historia, retomar por una fase liberada. Gracias. 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 Gracias.